Cuando se encienda la llama del comienzo de los juegos En tu corazón sentirás el calor Vive y disfruta tu sueño de abrazar fuerte la gloria Ya llegó el momento de entrar en acción En los valores de tu bandera vive esta fiesta La libertad y el deporte que nos llena de ilusión La ciudad te espera, Rosario Donde está el deporte, te espera El río y la arena, el deporte Y en Rosario están los sueños, aquí está el futuro Cuando se encienda la llama del comienzo de los juegos En tu corazón sentirás el calor Vive y disfruta tu sueño de abrazar fuerte la gloria Ya llegó el momento de entrar en acción En los colores de tu bandera vive esta fiesta La libertad y el deporte que nos llena de ilusión La ciudad te espera, Rosario Donde está el deporte, te espera El río y la arena, el deporte Aquí en Rosario están los sueños, aquí está el futuro La ciudad te espera, Rosario Donde está el deporte, te espera El río y la arena, el deporte Aquí en Rosario están los sueños, aquí está el futuro